Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de la subida salarial que ha beneficiado a los deportistas, especialistas del deporte y entrenadores y bueno, pues como ya pasara con los médicos, pues también en el ramo del deporte pues desde luego esta ley en vigor que favorece a los deportistas, al mundo del deporte pues es muy importante y estamos contentos con que esto haya ocurrido así que voy a pasar la palabra a mis compañeros Estos siempre son temas de debate y de cierta polémica porque tienen aristas múltiples en el sentido de que, bueno, pues indudablemente todo el mundo desea que pudiera existir la posibilidad de una subida generalizada a los salarios en Cuba o del poder adquisitivo de los salarios realmente para que recuperara el valor que tiene en cualquier sociedad el salario y sobre todo para que la motivación para el trabajo en Cuba mejorara sobre esto hemos hablado largo y tendido Hablábamos en el anterior programa de la subida a 440.000 personas en el sector de la salud que no es poco motivada, ¿por qué? fundamentalmente o argumentada por parte del gobierno nos parece, desde luego a mí, bien correcto porque el sector de la exportación de servicios médicos es el primer renglón de captación de divisas del país y realmente el país en estos momentos, Cuba, está viviendo su economía en una buena parte del trabajo de muchísimos médicos en el exterior muchos de los cuales están en misiones, digamos, de cooperación pura de Cuba pero muchos otros están en programas cuyos gastos y servicios sufragan los gobiernos receptores estamos hablando de países como Venezuela o Sudáfrica o Brasil este segundo sector es el sector de los deportistas que tiene otras connotaciones y otras características aquí estamos hablando de un problema que es el de la captación también en el caso de los médicos pero en el caso de los deportistas de élite o de alto rendimiento es un caso sangrante sabemos que el deporte cubano se ha resentido en los últimos años por la compra de deportistas sobre todo en Estados Unidos peloteros, boxeadores, etc. bueno, hay un importante incremento de los salarios y también de los premios en metálico que reciben los deportistas que bueno, se puede interpretar como una mejora a salariar por su rendimiento y porque el país está en disposición de hacerlo y posibilidad de hacerlo y también estamos hablando de una medida de contención precisamente de esa política de captación de músculos y cerebros a mí me parece una medida muy inteligente lo mismo que decía antes lo del bloqueo el evitar que los peloteros y otros deportistas que en Cuba los hay de élite aunque en los medios de comunicación no se subraya eso además hay muy buenos entrenadores desde que están entrenando equipos venezolanos los venezolanos están subiendo muchísimo en deporte no solo crea un estímulo al deportista sino que además crea un... al propio... al que recibe el salario crea un gasto en el país que también eso es un movimiento de la economía y a mí me parece que eso es una medida inteligente evitamos que se vayan y además hacemos que gasten y eso, el dinero se va moviendo y va generando economía otra vez a mí me parece muy bien y también garantiza que esas personas ya una vez retiradas pues tengan un cierto nivel de vida porque uno de los ataques que se le ha hecho a la revolución ha sido que bueno, se ha estado diciendo las condiciones en que han estado viviendo personas que renunciaron a ser millonarios porque no se fueron, se quedaron en Cuba y luego después de ya tener cierta edad después de estar retirados pues se quedaron con una situación salarial bastante limitada y esto pues también ayuda a paliar esta situación Nosotros la última vez que estuvimos en Cuba nos apuntaba un hombre que nos llevó de guía por todo Cuba que había habido algún pelotero que había rechazado unas sumas multimillonarias pero para eso hay que tener una conciencia muy fuerte entonces el gobierno y el pueblo cubano tienen que crear un estímulo también en esa gente que luego se quedan con un salario pequeño y no es lógico porque después de que han dado su vida a la patria porque ellos van por ir representando a su patria y si no se van es porque no quieren entonces es muy positivo Salva, esa actitud que te han mencionado es común y ha sido común en la mayoría de los atletas de los más prestigiosos y grandes atletas cubanos y han tenido el reconocimiento podríamos decir unánime del pueblo cubano precisamente la captación de talento de músculo por parte de los scouts del deporte rentado en Estados Unidos y también en Europa ha sido la práctica común desde los primeros años de la revolución cuando el deporte revolucionario empezó a obtener sus primeros logros hay que tener en cuenta lo que era el deporte en Cuba antes del primero de enero de 1959 deporte elitista no un deporte de masas y únicamente algunas actividades club privados sobre todo aquellas actividades como vemos en sistemas capitalistas tenis, velas, etc. natación que era coto de los sectores burgueses los sectores privados y basta echar una mirada al resultado deportivo de Cuba en las competencias internacionales desde el principio del siglo XX hasta el primero de enero de 1959 cuando tuvo la revolución y los resultados obtenidos desde entonces hasta ahora no hay comparación posible la revolución ha impulsado el deporte de masas la participación de todos los sectores de la sociedad en la actividad física, recreativa como un medio también de potenciar la salud del pueblo cubano no cabe duda que cuando empezaron los éxitos del deporte revolucionario de los atletas formados y educados por la política revolucionaria de forma gratuita hay que tener en cuenta los costos también para esa formación y para ese desarrollo pues empezaron se incrementaron los ataques a nuestros atletas y ahí hubo bueno está el caso famosísimo de una gloria deportiva una de las más grandes figuras del deporte cubano el boxeador ya fallecido Teofilo Stevenson donde le pusieron un cheque en blanco incluso le ofrecieron un millón de dólares un cheque en blanco para saltar al boxeo profesional y él dijo que no que no cambiaba a su pueblo en ese entonces 8 millones de cubanos por todos los millones de dólares del mundo algo así bueno eso y a otros atletas en el deporte en el beijo también le ha ofrecido incontables sumas para es una política sobre todo para desangrar el deporte cubano para buscar la manera de disminuir los triunfos y los éxitos del deporte cubano incluso Cuba derrotó en el global en los Panamericanos de 1991 a Estados Unidos la potencia regional en los Juegos Panamericanos Cuba quedó por encima en el medallero es decir ha habido resultados pero no es menos cierto que en los últimos años ha habido una caída de en varias disciplinas deportivas de deporte y entonces esta medida lo que busca es precisamente fortalecer el sistema el sistema deportivo cubano hacerlo más competitivo también como bien tú has señalado reconocer la labor de los atletas que viven por y para el deporte que representan dignamente al país y tienen un reconocimiento social por tanto debe tener un reconocimiento también en el tema económico porque hay que tener en cuenta que hoy el deporte está tan profesionalizado no estamos en los años 70 ni en los 60 ni 70 ni siquiera 80 está tan tan profesionalizado el deporte que la suma que se ofrece a los deportistas en diversas competiciones en todas pero bueno hay deportes más otros menos son escandalosas escandalosas y entonces hay una fuga hay un drenaje y desde luego que la revolución cubana atendiendo a estas realidades pues lo que ha hecho es en base a los recursos y las posibilidades que tiene pues tener hacer justicia también en el sector del deporte que tienen en el caso de Cuba una incidencia muy importante entre la población cubana y yo creo que es un reconocimiento necesario oportuno bueno aquí hay una serie de está por categoría todo el sector de deporte atletas entrenadores especialistas técnicos se ven beneficiados pero la mayor cuantía está para los atletas lógicamente también la ley plantea que pueden contratarse por equipos en el extranjero pero siempre bajo la o sea la el el disculpa la contratación la contratación la va a dirigir en el caso igual que en el caso de inversión extranjera el INDER o sea el organismo del INDER es el que digamos un atleta que reciba una oferta de un club extranjero pues tiene primero que pasar o sea el INDER es el que se encarga de facilitar y también desde el punto de vista alegar la cobertura a ese atleta para que pueda contratarse un equipo extranjero o participar en competencias digamos profesionales bueno yo también me gustaría señalar que esta subida salarial si tomamos en cuenta las cantidades tampoco va a frenar o sea si realmente estamos hablando de dinero no va a frenar un contrato de un millón de dólares no por supuesto es decir estamos hablando de 1500 pesos contra un millón de dólares o dos millones o 20 millones o sea estamos porque las cifras de las grandes ligas etcétera se mueven por ese entorno un escándalo un escándalo o más pero hay una cosa José ahí mira yo creo o personalmente es lo que yo he podido ver en Cuba en Cuba la gente la gente quiere a Cuba la gente se quiere quedar en Cuba si tú además estimulas un poquito determinadas cosas pues todavía es más fácil para ellos rechazar esos contratos multimillonarios porque en Cuba realmente se vive tranquilo no es como en nuestro país nosotros decimos tenemos bienestar pero a costa de qué muchos estamos enfermos enfermos de la mente estamos todo el día corriendo sin embargo en Cuba es otra cosa y el cariño de la gente esa relación personal aquí se ha perdido todo eso con el supuesto desarrollo económico se ha perdido el desarrollo moral sin embargo en Cuba eso no te sientas en La Habana en el malecón lo mismo hablas con con un mayor con un deportista cualquiera te atiende es otra cosa y eso hay que conservarlo también hay algo que hemos mencionado en varias ocasiones la posibilidad ahora que tiene un deportista de ser contratado incluso en las grandes ligas de Estados Unidos sin renunciar a su residencia en Cuba incluso sin renunciar a su participación en los equipos en las selecciones nacionales hay que recordar que eso en estos momentos no está permitido pero por las leyes norteamericanas hay bloqueo hay este bloqueo otra vez porque Estados Unidos no permite que un jugador cobre semejante cantidad y resida a la vez en Cuba es decir que parte de ese dinero o el conjunto de ese dinero se vaya a Cuba de una manera u otra es decir que de nuevo lo mismo que con lo que decíamos antes de la ley de inversión extranjera Cuba está poniendo a prueba con 2, 3, 5, 6 20 medidas cada año la capacidad que tienen los diferentes sectores y factores de presión en Estados Unidos para incidir sobre su gobierno en torno a esta política que es verdaderamente absurda injusta e inmoral